Fíjate que es inglesa, se le detectó cáncer en un ovario. Es muy joven, 21 años, futbolista profesional, y murió después de tres años de luchar contra ese cáncer. A la joven que jugaba profesionalmente le diagnosticaron cáncer de ovarios un día antes de su cumpleaños número 18 en 2009. Después de ser operada le dijeron que nunca podría tener hijos, pero asombrosamente reveló que estaba embarazada y dio a luz a su primer bebé. Un año más tarde volvieron a ser padres cuando nació su segunda hija. La felicidad duró poco y pronto Emma supo que su cáncer había vuelto. Volvió a ser operada, sometida a quimioterapia. Los esfuerzos médicos dieron resultado y poco después dijeron que Emma había vencido la enfermedad. Sin embargo, como es de extraño este mal, el estado de salud volvió a empeorar. La joven se negó a continuar el tratamiento porque dijo que lo que quería era disfrutar ya del poco tiempo que le quedaba junto a su familia. Pues sí, yo no sé hasta qué punto sea verdad, pero en algunos casos pacientes que se han sometido a quimio y o radioterapia se ha acortado su promedio de vida. ¿Cuál es? Hay menos dolor, se le puede llamar así, pero se acorta. En otros casos, en donde no han recibido ningún tipo de tratamiento alterno en contra de estas células, pues sí se ha logrado prolongar su vida, pero han tenido que usar tranquilizantes y sedantes muy fuertes que de alguna manera también provocan un daño colateral como es la heroína y la morfina para contrarrestar los dolores. Entonces, no sabes para dónde hacerte, si someterte a un tratamiento de quimio que puede acortar, pero sin dolor, o no someterte, que se puede prolongar un poquito más, pero con mucho dolor. Y cuando se tiene un cáncer tan tempranamente, el promedio de vida se acorta por ley natural, es más probable que una persona que presenta cáncer después de los 50 años tenga más probabilidades. Por eso ahora lo estaban tratando con medicinas alternas los cubanos. Ellos ya parece que dejaron de hacer quimioterapias hace un tiempo. Hay un hombre en Estados Unidos que pretende jugar con la gente cuando ya va a morirse. Tiene 82 años y tiene en vilo a miles de personas en Estados Unidos. Por eso, Forrest Fenn, se le ocurrió un plan para hacer que los norteamericanos se levanten del sofá y dejen a un lado las tecnologías. Escondió un cofre lleno de monedas de oro, diamantes y esmeraldas y dejó pistas para que la gente llegue hasta donde está él. No es fácil. Los aventureros deberán rascarse la cabeza y resolver un poema que contiene las claves para llegar al cofre de 18 kilos de pura valía. Vaya con sus hijos al campo, lléveles a pescar y consiga que se olviden de sus pequeñas máquinas portátiles. Tras ser diagnosticado con cáncer de riñón, dio un giro su vida y es cuando decidió poner en marcha la casa del tesoro, pero legítimo, auténtico, con el objetivo de dejar un legado. Una legión ya ha intentado encontrarlo sin éxito. ¿Te atreves a hacer el siguiente? Hay un poema... ¿Dónde quedó? Ya me lo perdiste. No, no lo moví. Pues muévele para que aparezca. Pero lo memorizó. Aquí está, aquí está. Una serie de incoherencias comienza. ¿Cómo yo he ido solo allí y con mis tesoros audaz? Puedo guardar mi secreto en ese lugar y pistas de riquezas nuevas y viejas. Comienza allí donde las aguas cálidas se detienen y toma el cañón hacia abajo. No muy lejos, pero demasiado lejos para ir andando. Sitúese debajo de la casa de Brom. Desde allí no hay lugar para los tímidos. El final se está acercando. No habrá que remar en el arroyo. Solo pesadas cargas y mareas altas. Si has sido sabio y encontrado el fuego, mira rápidamente hacia abajo. Tu misión está a punto de acabar. Pero párate y contempla la maravillosa vista. Solo coge el cofre y ve en paz. Eso es por lo que yo debo ir. ¿Y dejar mi tesoro para que todos lo busquen? Las respuestas ya las sé. Lo he hecho cansado y ahora estoy débil. Así que oídme todos y escuchadme bien. Tu esfuerzo compensará el frío. ¿Y si nadie lo encuentra? ¿Se acuerdan de El Mundo está loco, loco, loco? Era precisamente una cacería de un tesoro así. Quedaban las pistas y salían de todos lados en el automóvil a tratar de encontrar el tesoro. Pero aquello era historia inventada. Aquello era algo ideado. Y esto es algo real. Un rally. Aquello era un rally y esto es... Interesantísimo. Tú dices no hay coherencia, no hay congruencia en ese poema. Sin embargo maneja muchos elementos, por ejemplo, de la naturaleza. Fuego, agua, aire, tierra. Arroyo. Ajá. Remar. Sí, subes, bajas, el mar. Está interesante. ¿En dónde es esto? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Bueno. Este hombre está a punto de morir. Ajá. Y quiere dejar un juego interesante. Muy interesante. 82 años y sufre de la terrible enfermedad de cáncer. ¿Quién sabe cuánto le den de vida? ¿De riñón? Renal. Ajá. Y a los 82 años. Ahí nos avisan. Sí, que nos digan qué pasa con la historia. Oye, pues es que un territorio como Estados Unidos, tres veces más grande que México. Hubo un programa, que no se lo recuerdes, que escondían cheques en lugares insólitos en la ciudad. No. Y daban pistas e iba las personas a buscarlo. En una ocasión fue una de las árboles de palmeras de plátano que había ahí en lo que ahora es la glorieta de, de, bueno, junto a Chapultepec, donde inicia Mariano Escobedo. Ahí estaba un cheque de mil pesos, cien mil pesos. ¿De televisión o de radio? Era de televisión. Era de televisión. El analizar, el concentrarte. Porque, bueno, para accidente puedes dar con él, pero si tú analizas todo el entorno y vas eliminando por áreas, es todo un ejercicio mental. Tal como este que propone el señor Forrest. Igual, es un ejercicio mental. Es decir, analizando cada una de las frases, armar todo un diámetro del área donde él se movía. Muchas cosas que pueden desprenderse de ahí. O ir a las redes sociales a ver qué había hecho, a ver a dónde viajó. Pero qué raro que no le deje a su familia. También debe haber. Y cuando te lo encuentres con alguien, ¿cómo lo vas a repartir? Pero fíjate. Que no te lo quiten los impuestos. Es oro, diamante y esmeraldas. Quien tiene ese tesoro es porque tiene un capital en papel, moneda importante. Entonces, posiblemente eso se lo dejó a la familia y esto es realmente un tesoro, un cofrecito, ¿no? A la judía. Pues sí, exactamente. Los van a crucificar en Arabia Saudí. Siete jóvenes serán ejecutados por crímenes que cometieron cuando eran menores de edad. Activistas de derechos humanos se han movilizado para intentar salvar a esos siete. Si una intervención de última hora no lo remedia, van a ser ejecutados este martes por un delito que cometieron cuando eran menores de edad. Los dejarán expuestos en la cruz durante varias horas como medida de escarnio. No solo es la severidad del castigo, sino que no han tenido acceso a un abogado ni a un juicio. Además, les han intimidado y torturado para que confiesen. El caso es que los van a poner en la cruz. En Arabia Saudí. En ese país se rigen las leyes del siglo VII, VIII de nuestra era. Pues deberíamos aplicar alguna de ellas, a ver si eso da resultado, porque aquí la impunidad es de risa. Sí, aquí el criminal más feroz que sea detenido está en la cárcel y se le quite la oportunidad de lavarse los dientes con un cepillo nuevo. Acusa a las autoridades con derechos humanos. Así parece exagerado, pero la situación es muy delicada en nuestro país en relación con la protección que da derechos humanos. Lo que pasa es que allá todo es delito. Es el problema. De acá todo es delito. Es feo a la... Bueno, este hombre iba a morir, lo más taran las cucarachas. Casi lo matan las cucarachas. En España, Ciudad Real, se dice que son tan resistentes que podrían sobrevivir a un desastre nuclear. Una tesis conocida por muchos, aunque no por un vecino de Ciudad Real de 38 años de edad, que estuvo a punto de perder la vida en su lucha contra esta especie. El infortunado sufre fractura de un brazo y heridas en la cara. No soportaba las cucarachas en su cuarto de baño. Decidió vaciar un bote de insecticida en los tres metros cuadrados del aseo. Inmediatamente cerró tras de sí la puerta con la esperanza de que perecieran asfixiadas. Pero cuando volvió a abrir la puerta y encendió la luz, una pequeña chispa provocó la explosión del gas acumulado. Se acumuló ahí todo. Las mataría la explosión. Estaban cantando ellas la cucaracha.